¿Cómo afecta a la imagen del presidente López Obrador lo ocurrido la semana pasada en Culiacán? Ya aparecieron dos encuestas y se hizo un análisis de la conversación en redes sociales y se las voy a platicar. El lunes 21 se publicaron dos encuestas, una en el periódico El Economista y la otra en El Reforma, ambos periódicos de la Ciudad de México. En El Economista se publicó lo que llaman el AMLO Tracking Poll, que es un ejercicio estadístico diario sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente López Obrador. De acuerdo a esta encuesta, al señor presidente le costó medio punto porcentual el nivel de su aprobación. La reforma fue una encuesta que se enfocó realmente sobre los eventos de Culiacán. Rápidamente, lo más importante es 49% de las personas manifestó estar en desacuerdo con que el gobierno federal haya liberado a Ovidio, mientras que el 45% dijo que estar de acuerdo. Si vemos que es una encuesta con el margen de error, la verdad es que la opinión está dividida entre los mexicanos. 56% de los encuestados dice ver más fuerte al crimen organizado después de lo de Culiacán. 56% afirma que está fracasando la estrategia del gobierno federal contra el narco y el crimen organizado. 54% opina que López Obrador debe reconsiderar su estrategia para combatir a la delincuencia. Y el 68% dice que el crimen sale fortalecido después de Culiacán. El análisis sobre la conversación en redes sociales dice que el 59% de los comentarios que se suscitaron de las 4 de la tarde hora del centro del jueves 17 al día siguiente a las 4 de la tarde, o sea 24 horas, 59% de los comentarios criticó la pasividad del gobierno en materia de seguridad, mencionando que debería dejar el gobierno de culpar a las administraciones pasadas por lo que ocurre. ¿Qué se puede concluir de todo esto? Que la violencia en Culiacán le restó popularidad al presidente, que la liberación de Ovidio nos dividió más de lo que estamos, la mayoría de la gente opina que los delincuentes hoy son más fuertes que el gobierno y eso es terrible. Y la gente dice que López Obrador, el presidente López Obrador, ya no debe de seguir culpando a sus antecesores. El 1 de diciembre va a cumplir un año en el poder, ya no puede seguir echándole la culpa a los que fueron, Fisle o conservadores neoliberales, lo que él quiera. Ya es su responsabilidad. Yo soy Eduardo Ruizquil y esto es Ruizquilitimes.com